Ya de esta mañana, 28 grados, la temperatura actual pasó volando, porque la verdad que estamos pasando muy, pero muy bien. Aquí creo que estando te apuradas con el tema de la noticia, parando un ratito. Mira Amalia, la gente de Bemay acaba de enviarnos este super arreglo para usted y en su persona a todo el gran equipo de mujeres que trabaja aquí en C9 a las 9 en C9. Muchísimas gracias. ¿Te gusta? Me encanta, a mí las flores me encanta. Es más, te cuento, yo los fines de semana me voy a comprar y pongo en mi casa, porque me gusta tanto que haya flores naturales. Así que les agradezco muchísimo a la gente de Bemay, que siempre, siempre nos mima aquí en el canal a todas las chicas. Pone más fuerte ir esa música. Por favor. Ahí está. El honor a las chicas, entonces, a las mujeres, a las niñas guapas, que pasen muy, pero muy bien. Así que espero que disfrute de este... Muchas gracias, Marce. De verdad, muchísimas gracias y ojalá que todas las mujeres de alguna u otra forma vayan recibiendo los mimos que se merecen diariamente. Estos detalles se valoran, pero igualmente una palabra, una rica comida, algún mimito, algún abrazo, algún beso. No importa que sea de tu pareja, sino que sea de alguna persona que vos querés. Todo eso es siempre muy válido y nos hace muy, pero muy bien. Y no solamente en estas fechas especiales, sino en todo el año. Qué interesante es decirle a esa mujer que tenés al lado, sea tu mamá, tu hermana, tu pareja. Vos podés. Sos valiente. Sos guapa. Así que, metele. Me parece que son cosas interesantes para alentar realmente a que esa mujer pueda llegar al objetivo que tanto desea. Sea cual sea. Y muchas veces en distintos lugares hay mujeres que son anónimas. Y digo anónimas porque hacen trabajos tan pero tan buenos y están ahí quizás ocultas. Y lo que quisimos hacer con este material también es descubrirlas un poquitito y seguir homenajeando a la mujer. Así que dale play, dire. La mujer no tiene que perder, es la esperanza. Que luchen por sus sueños también. Si tiene un sueño, que procuren. No hay cosas imposibles si uno quiere. Si uno quiere trabajar, hay trabajo. Hay para mujeres, hay para todos. Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de nuestra. Todos los años, el 8 de marzo, conmemoramos el Día de la Mujer. Pero, ¿sabes cuál es el origen de este día? En este día, se recuerda la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. ¿Hace cuánto que estás trabajando acá? Hace como 20 años. Nosotros nos levantamos ya a las 2 de la madrugada, a las 3, 3 y media, ya estamos acá, todos los días. Si llueve, si hace frío, igual. Sí o sí venimos. En tus ratos libres, después de irte a tu casa, después de cerrar tu puesto, ¿qué te gusta hacer al llegar a tu casa? Siempre me voy a bañar y me acuesto ya. Un placer para ahora. Sí, así es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hora te levantaste para venir acá a las 3 y media? ¿Y acá no me vas a vender? Sí, acá no. ¿Y hasta qué hora? Y hasta las 3 y media por ahí. Después ya te vas a tu casa. ¿Y qué hace cuándo llegas a tu casa? Estoy descansando con mi nieto, con dos nietos. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto, Petrón? Hace 3 años. ¿Qué tal te va con las ventas? Súper bien. Tranquilo, pa. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me encanta. Cuando no estoy trabajando, este es mi hobby. Atender a los clientes. ¿Qué mensaje vos le darías a todas las chicas que están en busca de un trabajo? Se tiene que desmerar nomás y buscar cualquier ayuda para que puedan ir fortaleciendo también a ellas y las familias. que trabajen y que luchen mucho por sus sueños y que nadie les saquen ese sueño de salir adelante. No se le está dando más espacio a las mujeres, pero necesitamos más espacio en lugares importantes para las mujeres. No sé cuánto que supe lo que era. Trabajo mucho trabajo, mucho trabajo de ponerlo a la tarde, a veces hasta las nueve de la noche. ¿Qué hora aproximadamente ustedes abren a los clientes? A ocho de la mañana, sí. ¿Ustedes temprano ya se van a alabar, a surtirse? Anteriormente yo me iba en el colectivo, me tengo que levantar las cuatro, porque era el colectivo y ahora como es, acá abajo, es más cerca, y voy a rezar a mi niño Jesús, a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María, hay que rezar y para poder llevar bien todos los días, ¿verdad? Antes yo era empleada con mi hermana, hasta 25 años, y ella me dijo una vez enojó conmigo porque bendito o mal su material, o sea que una equivocación y me dijo, ella me apretó mi cabeza y me dijo, Pascual, la voz va a ser siempre empleada, me dijo. Y entonces yo decía acá, en mi pecho, me acuerdo hasta ahora iba para siempre, hasta mi muerte, ¿verdad? Y dije, no, yo voy a tener mi negocio. Empecé a traer la despensa, después de casarme, empecé acá, va a ser 27 años en este de octubre. ¿Qué empecé? 27 años. 27 años. Y dale fuerza, seguir insistiendo, porque el día a día es nuestro problema a veces laboral, que no hay trabajo. Muchas personas viajan, salen del país para conseguir un trabajo. En Paraguay, uno puede trabajar, puede ejercer, puede estudiar y ejercer su profesión. Ya que sos docente, profe, cuando tenés tu día libre, ¿qué más te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby favorito? Hacer caminata. En serio. De tarde y de vez en cuando ir al gimnasio, que a veces no hay tiempo para eso. Ahora tengo aceite de carne, de pollo y de cerdo. Chorizos picantes y sin picantes. Todos los días hasta acá. De lunes a sábado. Si tienen un sueño, que procuren y que salgan adelante y que luchen por sus sueños. No hay cosas imposibles si uno quiere. Creativas, dedicadas, trabajadoras, inteligentes, la más gloriosa de América. Por eso, y mucho más, la honramos en este día. Y quiero reconocer con emoción y admiración el papel desempeñado por la mujer paraguaya. Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Qué lindo homenaje realmente a esas mujeres que están allí trabajando en las aulas, en los salones de belleza, en los mercados. A esas cuñas guapas. Hay tanto para destacar realmente, Marce, que nos pone muy, pero muy contentos poder mostrar por lo menos un porcentaje mínimo. Pero a través de ella, saludar a todas esas mujeres y agradecer de ella a todos los que se están comunicando con nosotros y también a través de las redes sociales. Exactamente. Al 0985 30 0109. Pueden enviar la foto de su cuña guapa también para poder homenajearla hoy. Y de hecho, tenemos que cuidarla a esa cuña guapa, principalmente del dengue. Amalia, ¿sabe cómo? Por favor, contame. Lo vamos a hacer.